Hoy salimos a buscar al hombre más fuerte. Sí, va a tener que mover este carro. Sí, que lo jale, que lo jale, porque es broma. Jálalo, jálalo, jálalo. Ahora sí, amigo, tú tienes que demostrar que eres el hombre más fuerte. Bueno, a la cuenta de tres, Oscarín se va a subir al auto, va a pesar más y tú vas a jalar. Una, puso, dos, puso, tres. Vamos, vamos, jale, jale así, jale, jale fuerte, fuerte, fuerte. Sí, puede, ¿qué eres? Tienes que demostrar que eres el hombre más fuerte. Oscarín se sube al auto, pesa más el auto y tú jala rápido el auto. Una, dos, tres, rápido, 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 jálale, jálale, jale fuerte, fuerte, ¿qué? Tú tienes que jalarlo bien fuerte, bien fuerte a la cuenta de tres. Una, dos, tres, vámonos. Dale, 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 jálale, jálale, fuerte. Ahora sí, amiguitos, ya saben, ya está arriba y ustedes a la cuenta de tres tienen que jalar bien fuerte. Una, dos, tres, vámonos. Jalen, 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 jalen más, más fuerte. Ahí lo llevan, casi, casi. Dale, jale, 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 jale. Oscarín ya está arriba para que pese más el auto y a la cuenta de tres jalan. Uno, dos, tres, vamos a ver, jale, 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 jale. Oscarín ya está arriba a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, jala, jala, fuerte, fuerte, jala, 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 ¿qué? Oscarín ya está subida al auto. Va a pesar más el auto Entonces tú vas a jalar A la cuenta de tres Una, dos, tres Fuerte, 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 amigo Fuerte, bálale Bálale Ahora sí Un equipo grande A la cuenta de tres Va a jalar el auto Una, dos Súbete el querín Rápido, rápido Tres Vamos, vamos Ya se coñeron Fuerza, fuerza A la cuenta de tres Una Rápido, súbete el querín Para que pese más Dos, tres Jala, jala Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte ¿Qué haces? Ya te chupó el diablo No es cierto, amigo Es una broma para el programa Para todos de Tebas de Eka ¿Te divertiste? Sí ¿Cuánto otra vez hay que tirarte? ¡Ah!